Aquí vamos llegando a la tienda con mi mamá y con mi abuela que viene de los mochis, de los mochis Sinaloa, viene a visitarnos. Antes que nada quiero decirles que mi abuela no escucha ni habla, así nació y se van a dar cuenta ustedes porque pues le vamos a estar haciendo señas, así nos comunicamos y es pues más que nada mi mamá porque pues yo casi no me acuerdo la neta pues desde que estábamos chicos le hacíamos señas pero pues la neta casi se me olvidó todo. Este video va a estar bien chingón porque mi abuela nos va a enseñar a hacer tortillas de harina, la neta. Es lo único que a mí no me salen las tortillas de harina, nunca he hecho. Mi abuela aquí nos va a enseñar a hacer tortillas de harina, mira, mira, eso es todo. Y aquí venimos a comprar las cosas al ranch market porque pues hay de cuenta que es la ley. La ley, la ley es una tienda de mochis. La ley, pues hay de cuenta que es la ley, hay de cuenta. Andamos buscando la harina, la manteca inca. Sí, aquí están. Sí. ¿Quieres este? ¿Ella una botella de cerveza? Dice una tortilla, no, no, no. Una chévere, dice. Se dice que les harán el mejor que una botella de cerveza. Pero pues aquí hay bolillos, pero mi abuela no se aprecia. era mi abuela tiene bueno ojo plebe ya la encontró a llamar es la buena dice en gasto no quiere la que tiene hueva a las nueve a la noche ya cree que la va a dejar el camión ya me anda preguntando que si a qué hora la vamos a hacer pues aquí andamos no sabemos bueno mi abuela le quiero preguntar qué botella quiere usar para extender las tortillas de harina usted me pregunta ahí si dice que esta me la tomo ahorita que esta mejor esta, esta, le quieres tomar la de esta? no, quédale todo él se la tomo, él se la tomo yo, yo, yo no, diganle que yo vengo manejando estamos de regreso, estamos de regreso, aquí a mi canal plebes, la neta pues Lilián te va a tocar tomarte la de esta por la poquita, osea que tu mi mamá dijo que la Lilián no quiere que yo tome yo ando manejando así que pues tu vas a hacer no me gusta la cerveza no da el bichote tiene que ser el rato usted hermano usted no? eh yo si me, no quiere que tome un trajito que la tire mejor dice ah mi mamá quiere que la tire primero la vamos a, bueno nos la vamos a tomar y luego lavar la botella para que mi mamá empiece la cocina un poquito que quiero de lo que te va a hacer de aquí están listo vamos a hacer tortillas de harina plebes yo nunca he hecho tortillas de harina la verdad no se ni extenderlas más bien yo sí he hecho tortillas de harina ah vamos a ver ahorita la verdad la verdad el trabajo he hecho quesadillas a ti no te gusta la cerveza ella me falta un clamatito a ti no es, a ti no es la botella la vamos a tirar y vamos a lavar la botella que rollo plebes yo soy Carlos Parra y bienvenidos con mi novia lilian y con mi abuela mi abuela nos va a enseñar a hacer tortillas de harina y yo voy a hacer tantitas papas con machaca y luego mi mamá va a hacer papas con machaca y frijoles puercos y yo las voy a observar vamos a hacer la que va a poner puntuación no todos vamos a intentar hacer las tortillas a ver a quién le sale mejor ok nos van a enseñar vamos a comenzar a mi mamá que puso agua a hervir sí porque creo que le echaba el agua caliente y tantita agua fría o sea la parte pero ya que está hervida la es culpa porque la neta pues hemos estado ausentes por un buen tiempo pero pues ya regresamos y regresamos con todo con tortillas con tortillas de chihuahua esto está diciendo que yo voy a hacer la manchaca con papas y con chilito con tomate y cebolla y eso sí les decía que va a estar bien bueno diario es que la lilian va a extender las tortillas dice que las voy a dejar tomadas la voy a poner como mascarilla ya empezamos vamos a empezar vamos a empezar que comience el show que comience lo bueno bueno pues mi abuela ya quiere empezar porque pues ella dice que se le va a ir el camión ahorita es que ya se va plebe ya tiene todo ya se va ahorita dice que nomás nos va a hacer como para cinco tortillas mira 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 ahí está ahí está voy a grabarle de aquí también ay mamá yo no sé es mucho es mucho está bien no te va a cansar 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 mucho en el camión ahorita todo el camino está mucho y va a ir ya va a tener tiempo para descansar aquí está lo que dice sal 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 ah sal la sal mi mamá la otra vez me pidió sal plebe si le di sal rosa y dijo tiene chile la sal no que no la agarra quiere de la sal normal no la usa esa que dice mamá que la bata porque no 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 que la abra que le va a ir un chingo mamá mi mamá les usa mucha sal a ver si no la deja sal ay 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 es mucho más ah que le va a echar los terrones se le fueron las bolas esas no va a dar el hígado no va a dar el hígado no va a dar el hígado doña es la sal que uso en todo el año así cuando hace ella le dijo que no le quitará la etiqueta que no es necesario ahora la manteca dice agárrate con la salecita eh agárrate con la salecita la manteca esa manteca después estamos buscando la manteca inca porque es la que dicen que que grande todo esta manteca dicen que es la mas perra pero no la encontramos bueno aquí no está haciendo nada baila la machaca una 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 machaca hay que aprender hay que aprender hay que aprender eso mas o menos se usa para las tortillas heladinas hay para que no mas se pegue algún quemón y ahora el agua ay mi abuela ya tiene callos para hacer esto la neta que ahorita le echa el agua dice que primero va a desbaratar la manteca y dígale que si podemos vender y dígale que si podemos vender Carlos ya tiene una pata en mochi si tu quieres la y tu quieres vender póngase tortillas si ahorita comete esta me va a decir para echarle el agua el comazón solamente tengo un comandito jaja 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 cual quieres? este jaja ah ya les queria preguntar algo a mi abuela que? digale que si quiere le enseño hacer tortillas de harina quien enseño? si a su mamá miraba y dice aprendió con su mamá y a cuantos años? cuando estaba? de cuantos? de cuantos? chiquita? de chiquita? a la vez te lo imagine bueno vamos a dejar aqui el quesito ya esta lista la harina que tal? lo he hecho? ahora toca echarle el agua caliente a ver si no se quema dice que no esta bien caliente mamá? no que me espere que ahorita le echo mas no mas para que ponga la harina para hacerla de mas de aqui y ahi esta ya? con esto yo creo que si se puede hacer pan un tamal un tamal un tamal pan se pueden hacer conchas se pueden hacer coricos no se puede hacer agua bueno no se la neta jaja obvio que no a mi mamá asi se la echo asi no 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 échale agua de la fria me dice tambien no la dilencia aguanta no la dilencia aguanta no la dilencia aguanta no la dilencia aguanta a ver a ver a ver sale la paola me trae un coracito hoy que me quiere cremar las manos a ver a ver a ver piche pollo va a traer mañana la dilencia a ver a ver tientale ahí despacito ah esta caliente se aguanta? si si esta caliente? dale 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 vuelta dale vuelta a ver a ver como no asi? se esta riendo mi abuela a ver a ver a ver asi Lerian dale con gas asi como que te desestreses ahi con eso dale con eso a ver Lerian da los cuentos con mi abuela es que con él era la tecnica se me olvidó Lerian aprende aprende estoy aprendiendo ahi les va a salir una muy buena entrada en la mano yo creo que la mano llena de masa mi abuela no Lerian mira tu abuela que fuerte dale Lerian dale que buena que buena al 100 dice se te antoja a Carlos yo se me antoja hacer ah ya va a empezar a hacer un bolita ya 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 a lo que viene ella a lo que viene agarra una bolita agarra una bolita ahi o aqui aqui o ahi ahi vamos a hacer esto no Carlos ve Carlos no ni la bolita de agarrar de agarrar le salen dos tortillas ahi asi como esta calcuna de ahí voy a hacer paso yo no? jajaja jajajaja Está bien concentrado. Mi abuela lleva cinco. Yo no puedo con una. Ahí está. ¿Y me salió? No, ya salió el redondí. ¿Qué te la quitó, mijo? Hiciste un trabajo horrible. Que no sirves, dijo. Yo quiero decir que mi abuela la otra vez soñó que yo era el leandro. Bueno, gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Le voy a preguntar a mi mamá qué soñó. Tú, ¿qué soñaste de los dos días? Que ella había tenido un bebé, dice. Que estaba llorando, dijo. Que se parecía mucho al Carlos, dice. Ah, gracias. Ah, que era niño, dice. Hombre, pues. Mi abuela lleva como 30 o más, como 5 entre yo y yo la de Lea. Hola. No, hombre, ya la tortilla. Ya terminamos. Mira, mi abuela ya se volaba con la botella. A ver, ¿cómo le haces? Mi abuela no pierde tiempo, ni chance de parar el video tantito. Ya empezó. Miren nomás. Guau. Ya empezó. Así se me van a quedar a mí. Vamos, 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 vamos. Porque es un movimiento. Me pegue la batida. Ya empezó, pero empezó muy mal. Ahí está, ahí está. Ahí está. Lidia, es como un movimiento así como que... Lidia, no es forrar la botella, es para hacer las botellas. Lidia, mira, mira, te está enseñando mi abuela. Las manos así, tienes que hacerle así y así. Pero pues, cuidado con la otra masa, cuidado con la otra masa. No, no, Lidia. Ahí está, Ibai, espérense, espérense. Lidia, ya te la acabaste, las masas. No se la mejora porque te la arregle. No, Lidia, está bonita. No, dice Sabana que no. Pero va mejor que yo, la verdad. Lidia, ese es el resultado final. ¿La neta, pues? No, Lidia. Lidia, Lidia. Lidia, Lidia. No, Lidia, la tuya que es, mira cómo quedó. Miren, 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 miren lo que tengo así. Miren. Dale a ver lo que no hacías, tortillas. Tiene bolillo. No sé ni por qué tengo eso. No sabía ni por qué era. Miren, 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 miren. Ahora se se hincharon las tortillas, pero. Esto mi abuela no se quema. Este va a ser más ¿Qué dice mi abuela, mamá? Pero tiene servilletas, la Lilian Sí, ¿no? Sí, no tiene servilletas para echar las tortillas Sí, las que las compré ¿Plebes? Mire Estas las hace mi abuela, Plebes Esta la hizo mi mamá ¿Una más grande? Oh, sí Esta la hizo mi mamá Esta Y esta también Pero dice que no van a caber todas aquí Así que si quieren Mándenle a hacer sus pedidos, Plebes El Dios a todo Estados Unidos y México Ahí nomás Esta la más que me abuela ¡Qué rica! Una muchacha de su nombre Aquí hay frijolitos, Lilian, mira Los frijolitos, la pata Ya, la guacha Dale Mucha para hacer el lonche La guacha te me abuela como la tortilla Ahí está hinchando ya Y cuando empiece a hincharse La voltea ¿La pongo yo o qué? Sí Pátenla la machaca con papa La vea, la vea, la vea Ya lo vamos a vender Un burrito, burrito A ver, pues Hay que meter un burrito ¡No, hombre, Carmen! ¡No, hombre, Carmen! No, no, Carmen No, no, no Apúrate que tiene mi mamá Te va a regañar Se te va a caer la tortilla Y va a poner la mano Mira, mamá Esto ya se puede voltear Ya, ya, volteala ¡Ay, a la hora! Me quemé, güey Se pegó esta madre Me quedó pinche manteca ahí Digo, harina Sin llorar, sin llorar Ay, güey Ay, güey ¡Ay, güey! 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 ¿Se hace cayo? Yo tengo cayo, yo también Bueno, te toca a ver si no te quemas Pero todavía no Dice, mamá, que cuando se le ven burbujitas así Ya las puedes voltear ¿Entonces las puedes voltear? Sí ¡Ah, pero te ayudan las uñas que trae yo, mamá Como si fueran espátulas Como si nada la alivian En ese momento Cel sintió el verdadero terror Así vuelto a mis tortillas Yo no uso cositas No, pero si te ayudan a ir a ver No, no me hagas ¡No, no le puedo! ¡Ah, la bestia! Me quebré Una tecnidad más tarde Bueno, Ply, ya terminamos Por fin, Oneta Ya me doy la espalda de tantas veces Miren todas las tortillas que hice Si se miran, Ply, Bly Parece un pastelón La neta, pero son tortillas de harina Al saludo, al saludo Son como unas, ¿qué demás? No sé, no las contamos 60 o 70, yo ya sí le calculo Y rapidito las hizo ¿No? Entonces, Ply, ya no sirvió papas con machaca Chula y guau Ay, que también hice las de dulce Son las tortitas que le dije a mi abuela Que haga, la neta, se la rifa con estas Está bien perra la neta ¿Qué es esto? dice mi mamá ¿Es esto? Ajá Que sí, ¿qué es esto? Porque es que ella no entiende Que son videos para YouTube Ella no entiende eso Pues Está mundo Tú luego lo vas a ver en tu tele allá Ah, yo estoy haciendo de harina Es que se ha visto Tengo curiosidad de cómo se Que esta se le quemó Dice, pero así le gustan a ella Dice, que así se la va a comer Con un café, Ply Con un cafecito Que le va a llevar a los plebes Dice A los Cristian Y a los César A los tres A los tres Ahí va Miren, Ply No mal lo que les vamos a comer Aunque vamos a comer Junto con las tortillas de harina De mi abuela, Ply ¿Qué más quieres? Tengo que dar una tortilla Ajá Ale, hay que probar Bueno Oh, es que es el tuyo Ah, sí Ah, sorry, sorry Es que no quiso frijol ni a más Una, dos, tres Está bien caliente esta Al ataque Tenedor Aquí se agarra así en plebes Mmm 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 ¿No tienes café? ¿Quieres café? Hasta a mí se me antojó el café Mmm No me voy a poner agua para café, ¿por qué? Ply Pues eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video La neta, pues Yo me lo pasé bien chingón Aquí con Con mi abuela Jeje Yo también Con la realidad Que pues estamos de regreso Con este video Sí Y con mi amada también Que la neta, pues se la arricó Con las papas Con machaca Espero les haya gustado el video No olviden dejar su like Y su comentario Suscribirse Y activar sus notificaciones Ya se te olvidó La esperamos mucho Tengo la boca llena Y espero que hayan aprendido A hacer tortillas como nosotros Así como tú Sí, así como yo Muchas gracias, mamá Muchas gracias Gracias Así le decimos gracias a mi abuela Y gracias Gracias por ver El video Muchas gracias Gracias por ver Y nos vemos a la próxima Espere más videos, plebe Con machaca Ahora sí, ya, ya Vamos a poner las pilas plebes Ya, ya me acabé todo yo Mi mamá Nosotros aquí despididándome Despididándose Y mi mamá Y mi abuela comiendo Comiendo, comiendo Ay, que están bien buenas Tierra pues Bye 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 ¡Bye!